¡Ay, la goza! ¡Y goza! Los reyes del imperio El famoso Percho Y su pequeña Fernanda Tranquilos hijos Que ya llegó el mero pinche espino sabroso Y ese es el sabor inconvincible Una vez más Cristian Espinosa En Prince Boy En Nueva York ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! En Nueva Jersey El inconfundible Rodrigo Flores Hoy espero que el sabor ¡Tambores! ¡Tamburi! ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! Y nuevamente, mi carnalito, el sonido emoji latino, ya en pasen y jersey ¡Échale, Alex! Y este es, el sabor inconfundible ¡Vámonos nuevamente! ¡Hasta aquí es Nueva York! ¡Para las de luchitas linderas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!